Hoy es jueves 18 de mayo, ya estamos más a mitad del mes, ya casi se va el mes de mayo y qué bueno es levantarnos por la mañana, agradecerle a Dios, decirle gracias Señor por un día más de vida que Tú me has regalado, gracias Padre porque Tú eres bueno, Tú eres precioso sabemos que el poder de Dios es grande y que en su soberanía Él sabe lo que hace que su misericordia es buena, hay una palabra en esta linda mañana que te traigo pero primeramente quería reflexionarte, darte esta introducción de cómo nosotros debemos de disponernos a agradar a Dios, a ser agradecidos con Él y levantarnos por la mañana y decirle gracias Señor gracias por el aire que respiro, gracias porque hay otros que no están respirando hay otros que ya partieron sin ninguna esperanza de salvación y hoy te traigo algo bonito que va a hablar de nuestro corazón dice la palabra de Dios en el Salmo 119, que este Salmo es tan grande versículo 11, Él nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti en mi corazón, dice el Rey David, he guardado mis dichos para no pecar ¿por qué guardar nuestros dichos para no pecar contra Dios? porque lo que hay en nuestro corazón es lo que dicta las actitudes, los pensamientos y las palabras y al guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestro ser es hacerla parte de nuestro corazón, es hablar a favor de Dios y no te quiero decir que Dios necesita un favor de nosotros, es hablar de las maravillas de Dios es hablar de la palabra de Dios, porque dice en mi corazón he guardado en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti hay gente que pareciera que no lee la palabra de Dios y pecan deliberadamente contra las escrituras porque ellos dicen, no, la palabra de Dios no dice eso y hay de aquel que le quite o le ponga el Rey David decía, ¿verdad? porque yo he guardado los dichos de tu palabra yo he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti ¿por qué? porque del corazón mana la vida del corazón es que salen nuestras actitudes, nuestros pensamientos un montón de palabras que a veces hasta sirven para tropiezo para otro pero dice verdad, yo sé, dice que yo he guardado tus dichos para no pecar contra ti para experimentar tu voluntad Dios le dice al Señor Jesucristo en su palabra y aquí nosotros podemos examinar la palabra de Dios que el Rey David en este Salmo le dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra y es así con guardar su palabra ¿y dónde la vas a guardar? en tu corazón con todo mi corazón te he buscado y no me dejes desviarme de tus mandamientos eso lo dice el Salmo 119, versículo 9 y versículo 10 debemos atesorar la palabra para no pecar contra Dios mantener el temor de Dios siempre mantenerlo ¿quieres vencer el pecado de la vida? ¿quieres vivir una vida rectamente en Cristo Jesús? para glorificar a Dios en todo momento ¿qué tienes que hacer? guardar la palabra de Dios guardarla en tu corazón atesorarla la palabra en nuestros corazones meditar en ella memorizarla memorizar los versículos así como lo escucha memorizarla porque dice que de nuestro corazón viene lo bueno y viene lo malo nuestros pensamientos las ideas ese montón de cosas carnales que nos vienen y te quería traer esta palabra hoy preciosa una enseñanza muy linda para que tú guardes tu corazón para que guardes la palabra de Dios para que la atesores en tu corazón mi amado en Romanos 8 capítulo 8 versículo 38 aquí nos habla verdad que nosotros ya estamos convencidos convencidos de que la muerte que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor Jesucristo Romano 8 capítulo 8 versículo 38 y absolutamente nada nos puede apartar del amor de Dios cuando tú atesoras la palabra tú puedes ver que el mundo se derrumba pero tú sigue guardando la palabra tú tienes que ser un siervo vivo tú tienes que ser un discípulo de Jesucristo Pedro me ama si te amo Pedro me ama si te amo apacienta mi oveja Pedro me ama si Señor porque me preguntas que te amo y que si te amo si estás seguro que yo te amo y que podía decirle Pedro si yo hasta le corté la oreja aquel por ti si yo hice tantas cosas por ti y aquí miramos esto es lo más maravilloso guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón Dios te bendiga Dios te guarde te traje esta reflexión medita en la palabra de Dios atesórala como dice las santas escrituras vamos a seguir con nuestro video porque porque son reflexiones para el alma reflexiones que te ayudan guarda tu corazón de todo pecado atesora la palabra de Dios y cuando te diga no 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 yo tengo temor de Dios bendiciones te amo en el amor de Cristo